Ana Catalina Emerich nació en Alemania en 1774, de familia muy pobre. Tuvo una vida de continuas enfermedades, agravada al quedarse inválida por un accidente. En los últimos años de su vida hasta su muerte, en 1824, recibió las visiones de la vida de Cristo, la Virgen María y de la vida después de la muerte, así como otras videncias de sucesos que acontecerían tiempo después, como el Muro de Berlín, el Concilio Vaticano II, etc. Con sus visiones en la mano, descubrió Reynolds los restos de la ciudad de Ur de Caldea y la recién descubierta morada de la Virgen en Éfeso. Resultó ser también tal como ella lo había descrito. Del mismo modo, se descubrieron en 1981 los pasadizos bajo el Templo de Jerusalén, que Ana vio al contemplar el misterio de la Inmaculada Concepción de María, dogma que no sería proclamado por la Iglesia hasta 30 años después de la muerte de esta vidente. A continuación, les voy a compartir alguna de sus profecías. Oscurecimiento de la Iglesia. Vi la Iglesia terrestre, es decir, la sociedad de los fieles sobre la tierra, el ejército de Cristo en su estado de paso sobre la tierra, completamente oscurecida y desolada. Ustedes, sacerdotes, que no se mueven, están dormidos y el redil arde por todos lados. No hacen nada. ¿Cómo llorarán por eso un día, si tan solo hubieran dicho un pater? Veo tantos traidores, no soportan que se diga, esto va mal. Todo está bien a sus ojos, con tal que puedan glorificarse con el mundo. Vi las carencias y la decadencia del sacerdocio, así como sus causas. Vi los castigos que se preparan. Los servidores de la Iglesia son tan laxos, ya no hacen uso de la fuerza que poseen en el sacerdocio. Si algún día las almas reclaman lo que el clero les debe a las ocasiones tantas perdidas por su incuria y su indiferencia, sería algo terrible. Dios tendrán que dar cuenta de todo el amor, todas las consolaciones, todas las exhortaciones, todas las instrucciones referentes a los deberes de la religión que ellos no nos dan, de todas las bendiciones que no distribuyen, a pesar de que la fuerza de la mano de Jesús esté sobre ellos, por todo lo que omiten de hacer semejanza a Jesús. Por las caricias hechas al espíritu de la época por parte de los servidores de la Iglesia, vi reliquias dejadas a la aventura y otras cosas del mismo género. Fueron infinidad de personas que tenían buena voluntad. El acceso a las fuentes de la gracia del corazón de Jesús se encontraba impedido y cerrado por la supresión de los ejercicios de devoción, por el cierre y la profanación de las iglesias. Tuve una visión concerniente a las faltas de incontables pastores y a la omisión de todos sus deberes hacia su rebaño. Vi muchos buenos y piadosos obispos, pero estaban mudos y débiles, y el mal partido tomaba a menudo la fuerza. Todo esto me hizo conocer que la recitación de la genealogía de nuestro Señor ante el Santísimo Sacramento en la fiesta del Corpus Christi encierra un grande y profundo misterio. He conocido por ello que lo mismo que entre los ancestros de Jesucristo, según la carne, muchos no fueron santos, y fueron incluso pecadores sin dejar de ser grados de la escala de Jacob, por los cuales Dios descendió hasta la humanidad. Por lo mismo, también los obispos indignos permanecen capaces de consagrar al Santísimo Sacramento y de conferir el sacerdocio con todos los poderes que le están ligados. Vi en una ciudad, en una reunión de eclesiásticos, de laicos y de mujeres, los cuales estaban sentados juntos, comiendo y haciendo bromas frívolas, y por encima de ellos, una nube oscura que desembocaba en una planicie sumergida en las tinieblas. En medio de esta niebla, vi a Satán, sentado bajo una forma horrible, y alrededor de él, tantos acompañantes como personas habían en la reunión que ocurría debajo. Todos estos malos espíritus estaban continuamente en movimiento y ocupados en empujar al mal a esta reunión de personas. Ellos se le hablaban a la oreja y actuaban sobre ellos de todas las maneras posibles. Estas personas estaban en un estado de excitación sexual muy peligroso y ocupado en conversaciones ociosas y provocantes. Los eclesiásticos eran de esos que tienen como principio hay que vivir y dejar vivir. En nuestra época, no hay que estar aparte ni ser un misántropo. Hay que alegrarse con los que se alegran. Como él, Satán, hablaba de su derecho, y como quiera que el lenguaje me sorprendía mucho, fue instruida que él realmente adquiría un derecho positivo cuando una persona bautizada que había recibido por Jesucristo el poder de vencerle se libraba por el contrario a él, por el pecado libremente y voluntariamente. Ve a una cantidad de eclesiásticos castigados de excomunión que no parecen inquietarse ni incluso saberlo, y sin embargo son excomulgados cuando toman parte en esas empresas, cuando entran en esas asociaciones y se adhieren a opiniones sobre las que pasa el anatema. Veo a estos hombres rodeados de una nube como de un muro de separación. Se ve por esto cuanto Dios tiene en cuenta de los decretos, de las órdenes y de las defensas del jefe de la iglesia, y lo mantienen en vigor cuando incluso los hombres no se inquietan de ello, reniegan de eso o se ríen. Se me mostró como los paganos de antaño adoraban humildemente a otros dioses diferente de ellos mismos. El culto de esos paganos valía menos que el culto de aquellos que se adoraban a sí mismos en mil ídolos y no dejaban ningún lugar al Señor entre estos ídolos. Vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsificación de la iglesia. Yo la vi crecer, vi los heréticos de todas las condiciones venir en la ciudad de Roma. Vi acrecentarse la tibieza del clero local, vi hacerse una gran oscuridad. Entonces la visión se agrandó por todos los lados. Vi por todas comunidades católicas oprimidas, vejadas, encarceladas y privadas de libertad. Vi muchas iglesias cerradas, vi grandes miserias producirse por todas partes, vi guerra y sangre vertida. Vi el pueblo salvaje e ignorante intervenir con violencia. Eso no durará mucho tiempo. De nuevo vi la visión en que la iglesia de San Pedro era minada, siguiendo un plan hecho por la secta secreta, al mismo tiempo que era deteriorada por las tormentas. Vi la ayuda llegar en el momento de mayor angustia. Me gustaría conocer tu opinión sobre esta profecía. ¿Crees que ya se está cumpliendo? Coméntalo en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale al botón de suscribirte. Muchísimas bendiciones.